La rosa y el pandanguito 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 Guapacos vas a patear Me dice que el pandanito me dice Que el pandanito es bonito entre los dos 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 Que de Puerto Rico me vine a la Puerto Rico En un barco navegando y 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 en el barco navegando y en un barco navegando Que el pandanito es bonito entre los dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.